al regresar de backstage.com internacional este es el radio show más exitoso de Latinoamérica a continuación vamos a presentarte ya a una amiga de este programa que la queremos mucho, que siempre está atenta cada vez que solicitamos una entrevista con ella un ícono de la televisión de los 90 de México y en la actualidad una carrera ininterrumpida, exitosa y siempre con el cariño de la gente estoy hablando de la muñequita de pastel Gaby Rufo desde México Gaby, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches a todos aquí desde México, para el mundo desde ya, mi novia olvidada, mi novia ingrata, ¿cómo estás? la ventaja que tengo sobre ti es que yo ya hablé con mi suegra es verdad, ya hablaste con mi madre en estos días te tengo amarrado, amarrado bien, pero habíamos quedado en la última entrevista que cuando hiciéramos una futura, o sea esta ya íbamos a hablar del casamiento ¿y qué pasó en nuestra vida, Gaby? y no hay nada, no hay casamiento, no hay alianzas, no hay invitación a la boda todavía no, todavía no, lo estamos pensando hablamos así como hacen los grandes amores de la historia claro poco a poco lo estamos pensando no hemos decidido todavía bien la fecha es verdad poco a poco no queremos mucha prensa es cierto, lo que hablábamos más íntimo lo que hablábamos con Gaby en privado es que vamos a tomarnos un tiempito tal vez unos 50 años más o menos para pensar ok y ahí lo vemos mi querida Gaby, bueno, quiero que me cuentes en el transcurso de todo este tiempo que hemos hablado para la radio ¿qué ha sido de tu vida? pues mira, bastantes cosas bendito sea Dios, todas buenas empecé el programa de televisión y radio a la vez empezamos primero en una estación de radio después nos pasaron a una más grande aún todavía y ya pasamos a televisión y bueno, pues ya terminé también mi diplomado de guionismo de telenovela y ahí hay unas propuestas para escribir tanto aquí en México pero también en otro país todavía no puedo decir mucho pero hay un proyecto para otro país bueno, me alegro mucho bueno, felicitaciones por esa licenciatura entonces sí, ya o sea, ya era así que es necesario después de dos años ajá, bueno o sea que te hubiera presentado como la licenciada Gabriela Rujo no, no, no porque acuérdate de mí, dile si soy licenciada ahí está, es verdad mi querida Gabriela bueno, quiero que me cuentes sobre este programa de televisión que es el retorno una vez más a los foros televisivos mexicanos después, claro, de una larga data de ausencia sí, sí, es que obviamente nada fue planeado yo creo que fue una situación que se fue dando poco a poco yo empecé con un programa de radio en una participación de una pequeña porque obviamente yo estaba estudiando entonces pues no, no se podía mucho pero la gente se fue a pedir más y más y dijimos, bueno, pues vamos a intentar con el programa de radio y después vino la propuesta de televisión y obviamente lo platiqué con mi equipo de decirles que yo no nos podía una vez a la semana pero ellos estaban muy contentos también y decimos, vale, vamos saltamos a la tele y pues muy contenta, muy contenta con Telefórmula estamos en vivo entonces se hace un ambiente muy padre y el equipo es lindo o sea, puedes hasta llegar de mal humor pero empiezas el programa y con ellos ya te pones de buena qué bueno qué encontrás tal vez de distinto en la televisión que estás haciendo hoy que te toca hacer tal vez comparada con la TV de la década de los 90 por ejemplo pues mira, yo creo que obviamente sí hay grandes diferencias pero también te voy a decir una cosa el tanto en Telefórmula es como muy, muy pequeñito, ¿no? entonces tenemos un estudio chico puede ir gente pero no mucha entonces obviamente aunque sí noto los adelantos y sí noto cambio en el público obviamente con las redes sociales con otro tipo de mecánica que se está llevando a la televisión pero también lo siento como más padre porque es tan pequeñito entonces está como más acogedor para todos, ¿no? Yo creo que indudablemente nunca se pierde el ritmo el training de la conducción de televisión por más que esto viste un buen tiempo tal vez como decía fuera de las cámaras televisivas creo que eso es casi como andar en bicicleta uno nunca se olvida fíjate que sí, ¿eh? o sea, es curioso pero sí, es algo que ya trae uno y que aunque dejes de hacerlo ya... pero más que aprendido Diego, yo creo que también la situación es que ya no trae o sea, a mí me gusta amo mucho la conducción entonces como que no me resulta ni siquiera difícil sino más bien es como como arrancar con con algo con lo que con lo que amas y con un público como que sientes que es tuyo entonces es como un reencontrate, ¿no? Sí, claro, por supuesto tal vez sea la TV como una extensión de tu cuerpo si es que vale la metáfora Sí, pues algo por el estilo Algo así Quiero contarte, Gaby, como siempre que a través de la fanpage de Planeta Backstage tus fanáticas que cada vez son más y están engrosando la cuenta en Twitter de arroba braviela si la quieren seguir nos ha dejado algunas preguntas que queremos hacerte en esta noche como es el caso de Yadi Atilano que dice pregunta para Gaby Rufo Hola, soy Yadi Saludos desde Tijuana, México Gracias nuevamente por tenerla en tu programa a la más hermosa y consentida Gaby Rufo Y atención acá viene una pregunta, Gaby Dice A Gaby menciona 5 de tus cualidades y 3 defectos Diego, por favor mándale un beso de mi parte a Gaby Gracias dice Yadi Atilano O sea que acá en definitiva está hablando de 5 cualidades y 3 defectos según tu autocrítica O sea que tendría más cualidades que defectos Y por lo visto si está bueno En el ranking por lo visto Yadi te ve con más cualidades como que de hecho es así Bueno hay gente que difiere No, síguese que mira yo creo que hijo de finita sí está medio complejo pero siento que hay cualidades que inclusive son defectos también, ¿no? O sea que soy muy perfeccionista que en algunas cosas pues es muy bueno pero para otras cosas también es malo, ¿no? Entonces no te permites a veces como fluir fácilmente en las cosas hasta que no salgan bien Claro Pero también el llevarte a la perfección te hace esforzarte y llegar a metas que bueno pues aunque suenen difíciles sabes que a través de la tenacidad vas a lograr conseguirlas, ¿no? Entonces ya ahí vamos uno a uno Bien ¿No? Soy bastante positiva me gusta ver la vida de una buena manera y este yo creo que eso sería una cualidad también Un defecto es que no tengo Claro defecto es que no tengo ninguno No, hombre estoy llena de defectos claro que sí pero este ay, no sé no, no, no no me gustaría balconearme tanto No, está muy bien Gaby el hecho de ser perfeccionista ¿esto es solamente dentro del marco de tu carrera o también en la vida personal? No, en todo En todo Creo que por eso no nos casamos tú y yo todavía Es verdad y por eso nos tomamos 50 años más para pensarlo ¿Sí? Me parece muy bien ¿Cómo te va con el ruso, Gaby? Digo, ¿has aprendido este idioma eslavo o no? No, todavía no o sea lo único que aprendí ahora es Ochichornia Bueno, porque Para nosotros significa otra cosa aquí en México Ajá Que lo que es porque vinieron las rusas para acá para México y les comenté me dijeron que Ochichornia significa ojos negros Ochichornia claro Ochichornia Claro Bien Bueno Ojalá que Svetlana Pashkova que nos acaba de escribir entienda lo que le vamos a decir ahora pero escribió su pregunta en un correcto español y dice lo siguiente Hola, soy Svetlana de Rusia y mi pregunta es para Gabriela Gaby ahora que tienes el diploma de guionismo de telenovelas ¿Te gustaría que tu historia salga al aire? ¿Lo tienes planeado? Me encantaría ver muchas Te quiero mucho y te mando besos siberianos Gracias Dice Svetlana desde Rusia Ella Ella es la que me enseñó lo de Ochichornia Ah, muy bien Entonces es fácil Svetlana Pues mira Sí, por supuesto que sí o sea ahorita después de terminar obviamente la gente digo para los chavos que nos están escuchando también decirles que el estudio es la cosa más bonita que es lo más fácil y lo más tranquilo lo difícil viene cuando terminas el estudio ya tienes trabajo ya tienes que ir ya tienes que luchar y pues eso es lo que me está pasando a mí ahorita te digo mi telenovela que yo escribí para el diplomado obviamente está ahorita ya en Televisa ya es cuestión de moverla con los productores y de ver que pues algún día se haga realidad que se pueda producir y bueno pues yo más que encantada con eso y te digo pues obviamente si hay propuesta hay una propuesta para otro país de una serie estamos hablando de una serie la telenovela que te digo está en Televisa ya está obviamente pues la estamos promoviendo con diferentes productores y hay otra historia que también escribo en conjunto con una amiga que se llama Alexandra y es esta es una telenovela más de comedia más tirándole a las nuevas telenovelas que se están haciendo ahorita y pues obviamente estudié para eso y quiero hacer eso o sea quiero escribir telenovelas cuando vos presentaste este guión para la licenciatura supongo que hay un registro de autor de la historia de las ideas o de los personajes digo no es una cuestión que de acá un tiempo veas algo muy similar en otro canal si lo que pasa es que sí obviamente todas las obras que tú escribes las tienes que registrar como una asociación que es que es la de escritores y obviamente pues todas tus cosas las registras pero más bien yo creo que es mucho del estilo en que tú escribes porque nadie inventa el hilo negro ya no o sea todas las historias están muy vistas y pues obviamente es más la manera en que cómo la escribes de la manera en que en tu idea y que cualquier otra persona la puede hacer pero no con tu estilo igual que los actores no? si claro pueden llamar una actriz para una cosa pero igual otra en la vida de diferente manera tal vez mejor o tal vez peor pero pero claro quien le imprime ahí su propio estilo bien habrás escuchado o habrás visto que hay muchos cantautores que cuando van a componer su próximo disco tratan de aislarse y también tratan de no tomar contacto con las canciones del momento tratan tal vez ni siquiera de ver video clips de sus colegas para justamente no tratar de asimilarse o aproximarse y tratar de tener las ideas un poco más neutrales en tu caso el momento de poder escribir un guión de imaginar una historia de poder comenzar a a redactar bueno un guión para estos personajes Sofía Aguilar también de las telenovelas que están hoy por hoy no ves más televisión hasta que esa historia esté terminada o espiás cada tanto y ves más o menos cómo viene la cosa con otros colegas creo que creo que es la segunda Diego porque obviamente tú tienes que estar pendiente de lo que hay en el mercado de lo que la gente va solicitando o de la misma empresa lo que lo que está este produciendo porque también son requerimientos de empresa o sea yo también muchas veces cuando escribes pues no escribes tanto para ti sino para lo que se está necesitando o está gustando tienes que pensar en las dos cosas que te satisfaga a ti mucho pues también tienes que estar pendiente de lo que estás solicitando a la gente entonces obviamente en el proceso de crear en el proceso de que tienes que escribir si tienes que tener un aislamiento si obviamente no tienes contacto más que con lo que tú estás haciendo porque lo requieres es muy esclavizante pero aislarme de no ver al contrario creo que tengo que estar pendiente de las telenovelas no nada más de México sino también de otros países y ver cuáles son las cosas nuevas que hay hay cosas que no es que las estés imitando pero sí aprendes o sea o te da idea para otra cosa entonces yo no creo en ese aislamiento en mi proceso creativo ¿qué diferencias encontrás Gaby entre las producciones en cuanto a telenovelas mexicanas brasileñas o comparadas tal vez porque no con las argentinas? mira yo creo y siempre he dicho que en México tenemos muy buena producción hacemos muy buenas telenovelas pero nos arriesgamos poco y creo que las telenovelas extranjeras como pueden ser las brasileñas las colombianas las argentinas creo que ustedes se toman más el riesgo de decir intentemos esto probémoslo creo que en México estamos más encerrados a decir esto funciona esta es nuestra receta sigamos con ella y no nos arriesgamos tal pero me gusta más este el avión tengo de confesar que bueno obviamente además de la heroína y la villana o el villano ¿cuál otro personaje jamás puede dejar de estar ausente al menos en el corazón de una telenovela? bueno pues el galán ¿no? o sea la protagónica está el galán que si no como y un villano también pero bueno pues hay muchos personajes entrañables ¿no? que puedes tener niños en una telenovela que también te roban el alma o gente mayor que también tienes tienes que tenerlos presentes y dejar y dejar también yo creo que la telenovela debe dejar también cierto mensaje ¿no? obviamente no son educativas pero si al ser ya un fenómeno tal mundial y de una penetración fuerte obviamente te da la oportunidad de poder dejar mensaje y que mejor a través de tus personajes que puedas no sé o sea darle a la gente un problema de cáncer o un no maltrato a los adultos mayores o un respeto a los niños o sea puedes dejar muchos mensajes y yo creo que eso no debe de dejar de existir dentro de la telenovela y también Gaby adaptarse a los tiempos que corren por ejemplo supongamos que te digo Gaby he visto a Juan Ramón de la mano de Lupita por el parque hoy si eso cambiaría sería Gaby acaban de mandar un whatsapp con la foto de tu ex caminando por el parque o desde una tablet me han comunicado que tu pareja está con otra digo ¿uno se tiene que adaptar también a los lenguajes electrónicos de hoy? si por supuesto y además cuando tienes que hacer adaptaciones pues obviamente entras con esos problemas no sé antes era la bronca de que salió y nadie lo pudo encontrar y por eso nadie te habitó ahora dices bueno pues es que se quedó sin batería y allá tal vez donde estabas no había cobertura entonces tienes que cambiar y no tienes que adaptar al mundo que estás viviendo ah muy bien ya tengo el nombre para tu próxima telenovela entonces vamos a llamarla amor sin wifi me quedé sin internet ahí está me gusta ¿por qué no? vamos lo voy a registrar antes que me lo copien tengo una pregunta de Flavia Delfino mi querida Gaby dice hola soy de Brasil mi pregunta para Gaby es ¿es verdad que esa ya tiene un guion de telenovela listo donde su hermana Victoria Rufo es la protagonista y lo producirá Televisa? pregunta Flavia Delfino desde Brasil Gaby es mi detectiva favorita pero le tengo que decir a Flavia que si está si estoy escribiendo una telenovela para ella ella obviamente todavía no está en Televisa todavía no todavía está terminada pero porque estamos planeando algo para ella en el cual también pueda tener este cambio de villana entonces la gente la quiere ver como villana y no o sea déjame decirte un chisme hubo una cosa que se llama Focus Ruf y lo hicieron con respecto a si les gustaría ver a Victoria de villana y la mayoría de la gente respondió que aceptan otro tipo de actrices como villana pero la única que no quieren ver de villana es a Victoria Rufo yo creo que aunque ella quiera muchas veces de villana creo que la gente todavía no la gran mayoría todavía no está dispuesta sino a más que a veces llorar y llorar y llorar y llorar como cuquita claro bueno lo que pasa es que ella siempre ha hecho el personaje de la heroína de la buena justamente de la que llora pero sería toda una apuesta también creo en su carrera para este momento involucrarse ya con el antagonista con el papel opuesto a la heroína yo creo que lo haría muy bien igualmente a Victoria es más yo me la imagino muy bien yo también yo también pero todavía todavía no está listo pero si estamos en proceso de escribir para ella esto es un personaje muy lindo pero tiene tiene las dos las dos personalidades o sea es una mujer buena pero las circunstancias la convierten pues no va a ser mala pero sí a una mujer justa y a una mujer que pues no se va a dejar de nada entonces no la conviertes en una buena 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 que va a llorar todo el tiempo sino siendo una persona muy activa que va en pos de la justicia de algo que le fue robado ¿vos pensás en Gabi que trae esa victoria al público sin querer o queriendo la ha encasillado en ese monster de estos personajes que viene siendo los últimos años? yo creo que sí yo creo que a nosotros yo obviamente me cuento como fan y como público yo creo que nos gusta verla así o sea a mí me gusta mucho como actúa y obviamente también seamos con esto en tuve telenovelas para llorar a gusto ¿no? y ella llora tan sabroso que obviamente como que tú también te empiezas a ir con ella en el personaje y empiezas a llorar y como que sí pilla un alivio y un consuelo y dices bueno ya sabré lo que tenía que llorar junto a mi historia ruso y no me siento bien está muy bien yo creo que por eso también me gusta verla en esos en esos papeles por supuesto y que lo hace tan pero también aquí tengo una pregunta de Ariel Alves y dice lo siguiente Gaby hola soy Ariel saludos desde Santos Brasil mi pregunta es para Gaby Gaby me encantaría saber si alguna vez has pensado en escribir un libro hablando de tu vida profesional y retos para lograr tus objetivos besos te quiero mucho Ariel Alves desde Brasil Ariel creo que es de las perversas el grupo de las perversas y así si se ha pasado con mi mente hacer un libro contando ciertas cosas que yo creo que son más que nada como de superación o sea ciertas cosas que te ocurren así en la vida que dices bueno igual es lo mejor si algún ejemplo puede no ejemplo sino más bien como un tipo de reflejarte de poder sentir empatía con lo que a ti te pasó y decir bueno pues a lo mejor yo lo pude sostener de tal manera pero creo que todavía no ha llegado a mi momento pero si lo he pensado claro bien y qué contarías o sea hay ciertas cuestiones que uno deja de lado y prefiero compartir o sos de las que contarían todo y el libro en definitiva se transformaría en un espejo híjole es tan libro abierto que a lo mejor si se convierte en un espejo o sea yo suelto todo a lo mejor por eso también en la construcción me encanta porque pues suelto todo hablo de todo no hay este rollos de decir bueno no quiero que se enteren de esto una vez que empiezas ¿no? a lo mejor si yo obviamente como cualquier persona también quiero cosas que son muy tuyas dices bueno pues no quisiera que nadie se enterara ni siquiera tu núcleo más cercano de ciertas emociones de ciertos sentimientos que uno tiene claro pero pero si creo que si una vez que tuerte del hilo suelto todo bien mira esta pregunta que viene a continuación de tu hija gostosa seguramente puedes formar parte de este libro autobiográfico estoy hablando de Paula López Barbosa y dice primera pregunta para mamá gostosa dice lo siguiente entre varias preguntas seleccionamos unas ¿qué haces cuando te sientes o te ves triste y cómo superas el momento difícil? este es un momento en el cual si me siento triste si lo tengo que aceptar hay cosas que te duelen hay cosas que te lastiman y poder llorarle a gusto o no te queda el otro más que en un ratito o el día siguiente o las dos semanas o el tiempo que sea levantarte y decir pues tengo que seguir adelante que hacer las cosas lo mejor que puedas si claro si claro así funciona y sobre todo en tu trabajo donde sos el rostro ahora de un programa de televisión yo a veces siento o intuyo que la gente que más te conoce es como que la pantalla puede traslucir o traspasar esas emociones que a veces con el maquillaje se quiere ocultar como que la gente sabe realmente cómo te sienten y hablar en la radio a veces uno trata con la voz de poner la mejor onda posible y hay ciertos oyentes que perciben que las cosas no están tan bien como el día anterior por ejemplo digo por más que a mí sea el trabajo y todo que bueno obviamente digo no sé si a ti te pasa Diego pero a mí sí obviamente yo puedo estar muy mal pero en el momento que empiezo a trabajar empiezo a sentir mejor aunque obviamente cuando las situaciones o las circunstancias que estás viviendo son muy duras obviamente si lo transmites aunque tú quieras poner todo tu profesionalismo y decir no todo está bien pues si llega un momento que te ven un poco más apachurrada pero cuando la cosa es salir adelante la cosa es permitirte el duelo de lo que tengas que sufrir permitírselo pero pues después este sale el foro y después hacer las cosas y todo pasa Gaby antes de finalizar con esta nueva entrevista que por supuesto cuando ya este proyecto del otro país extranjero se concrete vamos a volver a hablar seguramente y compartir con todas tus fanáticas ¿qué es lo que aún falta dentro de esta exitosa carrera que lleva ya más de 20 años de transexual interrumpida pero siempre tal vez hay algo en ese balance donde decís me hubiera gustado hacer esto que no quiere decir que todavía no estés a tiempo de hacerlo concretarlo ¿no? creo que no Diego yo creo que me faltan muchas cosas por hacer pero obviamente también con tu tiempo y con tu mamá que vas pidiendo entonces no creo que me quedan muchas cosas por hacer pero no siento que hay un estado de nada de lo que me correspondía anteriormente y de esa presión que da que me cuentan mis amigos escritores de que como cosas que me tuve las cosas que yo también no sé que me da la presión de que me apoya y de que tenga que hacer cosas de ver como unos actores directos o productos de la naturaleza de su imaginación empezó a hacer desde hace tiempo pues no es que me traje a que son mis metas más entonces yo muero así funciona esto Gaby de verdad estaba asombrándome que has tenido una gran cantidad de followers en este último tiempo a través de arroba braviela tu cuenta en twitter que buena onda ha subido ha subido yo no sé cómo lo hemos hecho pero ha subido ya somos más twitteritos muy bien señala señala a braviela siempre ¿por qué braviela? y porque ella es brava me dice muy brava muy brava cuando me enojo ahí está arroba braviela en twitter para que le den follow ahora y la puedan seguir a nuestra querida amiga como siempre bueno Gaby mil gracias por habernos acompañado una nueva noche de sábado aquí en backstage.com de verdad es una alegría y un placer entrevistarte ojalá que tengamos una próxima entrevista ya con más novedades dentro de esta licenciatura y esta diplomatura que has ganado también con tan buen esfuerzo y bueno y ojalá que puedas con tus historias conquistar más mercados fuera de México ay ojalá así sea Diego ojalá así sea y claro que sí en cuanto tenga yo noticias y se concreta esto que te estaba comentando ya sea que en México ya sea en el extranjero este yo encantada de compartirlo porque aparte es tan buena la vida de verdad agradezco mucho a mis muchacharos los quiero muchísimo son lo máximo a ti Diego que bueno eres mi novio infiel pero ya me acostumbré ya me acostumbré ya aún así te quiero igualmente mi amor te quiero mucho de verdad que sí vamos a reencontrarnos en una próxima entrevista me gustaría que le puedas enviar un saludo a todos los oyentes y fans que están conectados en este momento aquí en backstage.com en backstage a todos muchos besos muchos saludos disfruten mucho sus salvos junto a Diego les mando muchos besos y bueno conseguimos el contacto este mundo es un pañuelo y todos nos encontramos así pasaba en vivo y en directo vía telefónica desde México nuestra queridísima Gaby Rufo en la noche de backstage.com el radio show más exitoso de Latinoamérica